Yo voy a Zulito cortar cabeza a Negrito Ok, vamos a hacer una cosa Spanglish, pero más inglés que español, ok? Ok, right now, menos mal that I am not an impostor because, you know, I hate to be an impostor I want to be a tripulante We have to arreglar el oxígeno because someone broke the oxygen and now we have to make it right Well, ok Somebody else arregló the oxygen so right now I will do my task Pablo, Pablo is very weird Pablo, why are you standing there? Oh my goodness, Harold, Harold Oy, Harold Why, Harold, why? I wanted to play more, Harold Why do you do that? Ok, we are going to do tasks We are going to do all the tasks we can do Pablito, ¿qué estás tú doing matando y recortando? Alright, alright, this is what I'm going to say The blue one just cut the hair of I think it was Pedro So, it's the blue one I'm voting for blue I trust you, Pedro You guys can do whatever you want but I trust you, Pablo Yo voy a Zulito cortar cabeza a Negrito Pablo reporte the body and he are kissing me What is the dead? What is the dead? Pedro died, Pedro died And, uh, me too Yo no entender nada I'm saying that it's Pablo It's Pablito Pablito I'll say, um, shut up Purito no deja hablar Purito Shut up, please Que te calle Somos de best Ok, right now I have to do a lot of tasks I know this is not beautiful to see But I have to open this to see which task I have to do I have to go to electricity to do the task here So, right now I will speak English very, very good With a good accent The best accent I can do This is very hard Please leave your comment below in English If you can speak something Even if you only know to say hi Hi, my name is Sandra And I am from Miami And in Miami We don't speak English very much We speak, most of the time, Spanish I don't know Yo estoy haciendo la voz de Pinto I feel like I did a lot of tasks Harold and Purito were together a lot of the time Like always And I just ran bypassed by Yo no entiendo nada deichon Nada deichon, nada deichon, nada deichon Ok, Harold seichon Tú estabas con Puritachon Two-generation Afuera de Camaration Yo a Puritachon lo dejé en Camaration ¿En qué location, my friend? Harold, yo eres un liar ¡Que te calles! Yo estaba watching Admin las cabecitas Y había two people en cámaras Y salieron together Porque salieron at the same time Que yo dejé a Puritachando la cámara y me fui Si me quieren votar me votan Yo no fui es que lo mataron Lo dejé en cámara y me votan Harold, you want to speak English, my friend? I'm gonna vote for Harold Harold, pa' tu casa Pues se van a meter los 18 segundos que quedan esperando Descarration, Harold, néishon No me dejaste ni siquiera hablar en ingl Hutchon We win! Yeah, we are the winners We are the winners We are the champions, my friend Tararararararararara ¿Vamos a hablar normal? A ver qué tal Porque se me ha olvidado jugar en español Vamos a hacer un jueguito normal caballero para desestresarnos Porque eso de los acentos me tenía el cerebro ya frito Siempre digo que voy a andar con la gente Y al final me voy sola por ahí Vieron que el pipi estaba allí Creo que ya lo arreglaron Pero igual yo me voy a quedar andando con la gente Uff, ya mataron a uno Hicieron la cosa esa del otro lado, ¿no es verdad? De reactores Correcto Entonces los únicos que yo vi cuando iba para allá Que no estaban yendo para allá Fue el Ale y Sandra Sirejali Entonces nada más que hice el reactor Dije déjame ir a ver para donde estaban esta gente A ver si encuentro algo Y efectivamente me encontré en la parte donde se hace la tarea del petróleo En almacén Me encontré a Pedro Hecho una posta en el piso Mira, Flami estaba en motor inferior Yo la vi por ahí Así que sería más el Alem Y yo estaba en electricidad ¿Qué estaba haciendo algo dentro de electricidad? Purito, tú de dónde venías Purito tiene que pasar por el almacén fijo Porque por la derecha no bajó Y me lo acabo de encontrar Como en navegación que le subía Que ha podido venir por el almacén Yo creo que es O Purito o Flami No, pero no Yo no me voy ni a defender Porque ya me cansé Ok, entonces O el Ale o Purito Purito ni se defendió Era para eso Me votaron a mí Ya, es un impostor El otro es Purito Impostor por gusto, agente Votadísimo por gusto Mira, ya quitaron esto Que no se pueden ver las tareas aquí Bueno, hay que tener cuidado con Purito Porque está raro, Purito Allí había una tarea Pero yo no me voy a poner a hacer tarea Olvídate de eso Yo voy a tratar de adivinar Quién es el impostor ya Porque ya me cansé De ser niña aplicada El Pipi me acaba de pasar por el lado Aquí está Sandra TV El Pipi me está siguiendo No sé si es para matarme o qué Yo desconfío a todo el mundo La verdad Ay, Dios mío Apúrate, 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 apúrate José A ver, voy a hacer esta tarea Que esta es menos peligrosa Porque son dos cositas rápidas Ay, me acabo de Ay, cerraron esta puerta, papá No he hecho nada de tarea Escudo nomás Ay Quitaron el oxígeno Pues yo voy a hacer esta tarea En lo que arreglan el oxígeno, eh Que esto se hace rápido Ay Yo voy a andar con la gente Voy a andar con estos dos Arriba Voy a hacer esta tarea Mientras haya gente no tengo miedo El problema es cuando te quedas solo Tengo la de la tajeta Ay, tiene que ser lento ahora Ok Ay, el Pipi se quedó ahí Bueno, yo confío en que el Pipi lo va a arreglar Ahora lo que hay es que arreglar es del lado ¿Ya hay alguien arreglándolo? Sí, alguien lo arregló del lado ya El José este Y Harold está ahí también Tengo que hacer esta tarea Pero esto está peligroso Ay Bueno, están los dos ahí Por favor, no me maten haciendo esta tarea Siempre me pasa lo mismo Digo, no voy a hacer tarea Y después me pongo a hacer las tareas ¿Cómo han matado gente? Madre mía, cómo han caído Madre mía, madre mía Mira Yo pensaba que era Sandra TV Porque había defendido a Lale en la otra ronda Ok, ¿dónde encontraste el cuerpo? No, yo no encontré el cuerpo Yo lo que toqué fue el botoncito en medio Porque he estado caminando con Flammy y Harold Por ejemplo, Harold defendió a Flammy en el primero Y Sandra fue la única que como que le quiso echar las culpas a Flammy B No sé, pero ya ahora la tesis que yo tenía en mi mente se destruyó Así que no me han casado Bueno, se desconfió de Purito Purito puede explicar qué es lo que ha hecho Yo estaba con Pedro y... Perdón, con Pablo Perdón, perdón Yo estaba con Pablo Me separé Yo creo que en lo que fui a... ¿Quién arregló el oxígeno arriba? Yo... Pero gente, una cosa Estamos hablando de todo, pero de Pipi, ¿qué? Exacto, también, por eso Y descubrí al primer impostor, por favor ¿Quién arregló el oxígeno arriba? Creo que fui yo, no me acuerdo Fue Harold, fue Harold porque yo estaba yendo y ahí viajaron Esos cuerpos ahora que no encontramos van a tener una peste Cuidado, gente Cuidado esa ronda, eh Tenía mucho cuidadito ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos! ¿Alguien se dio cuenta de que le echamos a ir? Yo ni lo boté Yo ni lo boté Pues yo sí, porque se desconfiaba de él ¡Ganamos!